esto ya se los había comentado pero ahora es 100% oficial así que lo voy a reiterar y les voy a dar un poco más de info al respecto ahora que puedo y que es oficial salió hace dos días si mal no recuerdo si no fue el viernes fue el sábado luego una nueva actualización o una nueva versión de firmware para fractal solamente para el axe effects 3 porque porque siempre sacan actualización primero para el axe effects 3 y después van haciendo las conversiones para fm 9 fm 3 etcétera así que por ahora antes que me pregunten solamente esta nueva versión de firmware está para el axe effects 3 si tenés un axe effects 3 como el caso de mariano por ejemplo acá que está mirando vayan corriendo ya descargan esta última versión de firmware que es la 22 si mal no recuerdo y es 100% oficial no es beta y que es lo súper importante trae un montón de fixes y bla 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 como siempre pero trae algo súper pero súper importante que yo ya había comentado que es finalmente fractal agrega las capturas o los impulsos dinámicos los dynamic ir que muchos ya lo conocen porque porque es algo que tiene la quad cortex de neural dsp y es lo que no es no no que lo inventó pero lo que hizo famoso a tu note sí que es una captura dinámica es simplemente vos tenés una caja agarras un micrófono y lo podés mover en el ambiente si lo acercas lo alejadas lo pones más al centro más para afuera como haces en un estudio de grabación si elegís el micrófono elegís el pre conectas todo y empezar a microfonear que no es lo pongo acá y se acabó es no por ahí lo tenés que mover etcétera etcétera combinaciones de micrófono y a otra cosa bueno eso que desde siempre te lo ofreció tu note y lo robó de ahí la quad cortex y lo incluyó no lo tenía fractal y ahora obviamente para competir y no quedarse atrás de neural dsp agregó los impulsos dinámicos por ahora solamente a la cfx 3 que es lo que hizo fractal en este caso que está buenísimo decidió sacrificar variedad o cantidad si querés por calidad lo que dice fractales mira nosotros estamos dando un micrófono dinámico un condenser un río de cuatro micrófonos es nada más ahora no los tengo bien presentes en la cabeza no te damos 300 versiones de cada uno 300 tipos de micrófono te damos algo básico cuatro micrófonos y después tenés todas las cajas sí y lo que vas a poder poner es elegir el micrófono lo ponés te dan los micrófonos estándar que todo el mundo suele usar al momento de grabar guitarra con lo cual no necesitas probar un 47 para grabar una guitarra lo más probable que si vas a agarrar una guitarra de metal no uses nunca un 47 esa es la realidad lo puedes hacer sí pero bueno no es lo más común lo más común es que uses un 57 o similar y que uses un r-121 o similar como el n-22 o un m160 así son los clásicos que vas a usar un 87 micrófonos clásicos que vas a usar al momento de grabar una guitarra eléctrica no necesitas para eso una versatilidad gigantesca que es lo que te ofrece por ejemplo tú no lo que necesitas es tener calidad dentro de lo que es seguro que vas a usar no de lo que es seguro que no vas a usar y lo tenés ahí al pedo entonces en eso se enfocó fractal ahora vos no decís cambiaron todos los impulsos en fractal no podés elegir ahora vos cuando vas a cargar un impulso entre usar los impulsos que ellos dicen legacy que van a ser los estándar los que estás acostumbrados a utilizar y los nuevos impulsos que son dynamic ir que son los impulsos dinámicos así que vos elegís cuál querés usar lo que estaría buenísimo y es casi imposible salvo que trabajes en fractal y sepas cómo se hizo todo es comparar un impulso legacy con el equivalente dinámico a qué me refiero supone te agarras un impulso para los que esto para los que utilizan fractal o conocen bien en detalles fractal si se fijan en el listado de impulsos que tienen hasta ahora sin esta nueva versión de software o de firmware como le quieras decir vos tenés en algunos casos una caja que tiene un micrófono te dice por ejemplo caja mesa buggy 4 x 12 con sm 57 y entre paréntesis dice a y después te dice todo el nombre lo mismo y te dice b y todo el nombre lo mismo y te dice c y vos decís y qué es esto simplemente diferente que hay diferente bueno abc la diferencia es la posición del micrófono eso muchas veces lo explica o en el manual o en algunas notas que hace fractal entonces vos te ubicas básicamente cuando elegís uno de esos impulsos donde está posicionado el micrófono misma caja mismo micrófono pero dice diferente posición ahora con los dinámicos no te decía facilitas todo porque tenés un impulso una caja la simulación si querés del micrófono y lo mueves vos directamente y elegís la posición que tiene bueno esto y que estás ahorrando impulsos no necesitas ahora por ejemplo para lo que yo te decía tener tres impulsos diferentes no con uno solo ya está cubrís todo al tener la parte dinámica cubrís todo en un impulso solo que te permite esto ahorrar espacio en el fractal y que te permita poder guardar dos millones de cosas más que ya sabes que tenés un montón de memoria para todo lo que quieras pero bueno te permite optimizar todavía más esto así que es una idea que está buenísima a mí lo que me gustaría poder comparar es como te decía por ejemplo suponete que a mí me gusta poner el micrófono en x lugar y ese lugar es la posición que fractal la define como ve entonces esta caja con este micrófono en posición b me gustaría compararlo con la misma caja mismo micrófono misma posición en un impulso dinámico para ver qué suena mejor esa esa sería mi idea de comparar si ver a ver el impulso clásico de fractal o el nuevo dinámico cuál suena mejor la realidad es que es una comparación que no yo por lo menos no voy a poder hacer y nadie salvo que trabaje en fractal y sepa exactamente cómo se hizo el impulso original va a poder hacer esta comparación porque porque salvo que seas mandrake o tengas algún sistema automatizado o automatizable poner el micrófono en la misma posición dos veces es imposible necesitas un robot que lo haga con una precisión quirúrgica si no vos no lo vas a poder poner nunca exactamente en el mismo lugar es imposible entonces algo que te va a permitir repetir el impulso dinámico porque todas las posiciones las podés a representar con valores numéricos y ahí ya vas a una precisión quirúrgica en la vida real cuando hiciste los otros impulsos con una posición fija y anda a saber exactamente en qué posición numérica si querés estaba el micrófono cuando se hicieron esos impulsos es decir puede llegar a hacer algo parecido pero nunca va a ser igual con lo cual la comparación que me gustaría hacer a mí para ver qué versión de los impulsos suena mejor lamentablemente es imposible no no se va a poder hacer entonces vamos a entrar en la clásica discusión no los impulsos antes sonaban mejor o no los impulsos ahora sonan mejor la realidad es que nadie va a poder hacer la comparación como para como yo te decía lo de la ivanes escuchando así de aire el sonido y no sabes cuál es mejor por más que quieras decir algo la realidad es que no estás escuchando algo con copado como para poder tomar una decisión o para discernir las diferencias exactas entonces no vamos a poder comparar esto pero estaría buenísimo para ver cuál impulso es mejor lo que tiene buenísimo ahora fractal es que bueno se mete en un mercado que no estaba compitiendo que era el de 2 notes y el de obviamente la quad cortex en lo que hace a los impulsos dinámicos y te da mayor versatilidad te va a permitir ahorrar memoria te va a permitir tener muchos más impulsos es decir sube todavía más la versatilidad de fractal como si no hubiese suficientes razones para que sea el mejor producto en el mercado del estilo si ahora hay más razones para decir que fractal en lo más grande que hay así que si tenés la suerte de tener un axe fx3 métete en la página oficial de fractal audio vas descargas la última versión de firmware que si mal no recuerdo es la 22 y ahí vas a tener acceso a los nuevos impulsos dinámicos o dynamic a yards de fractal audio systems una gloria maravilloso